Bien, yo le agradezco el favor de su atención y el que nos permita visitarle en su hogar. Espero que en verdad haya disfrutado de lo mejor hasta el momento de su programa Minuto 44. Lo dejamos con el gran sabor de boca que nos generó tener a Paola Longoria, orgullo de los Juegos Panamericanos. ¡Gracias! Y en especial para mí como madre, ha sido muy difícil el que ella no esté en el núcleo familiar. Fue muy difícil, pero es nuestro compromiso apoyarla. Ella lo decidió así y así seguiremos haciéndola, apoyándola hasta el fin. Y lo importante, señora, que usted esperaba, ¡ay, después de los Panamericanos ya la voy a tener! ¡Pero se va luego, luego a competir! Sí, 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 sí. ¿Qué va a hacer, oiga? ¿La acompaña? Bueno, en algunas ocasiones sí he tenido la fortuna de poderla acompañar. No a todos porque, pues, la verdad es que es demasiado difícil. Son muchos eventos deportivos y, pues, también tengo a mis otros dos hijos, este, la casa que atender y es difícil, es difícil de repente. Pero sí les puedo compartir, este, muchas emociones, muchas satisfacciones, un gran orgullo. La verdad, estoy así como que no lo puedo creer. Se siente que no cabe en la silla, ¿verdad? La verdad, sí. Me da la impresión que Paola es la chiqueada, no sé, porque no me equivoco. Sí, claro que sí, es nuestra nena, ella es la única mujer, son dos varones, el mayor y uno más pequeño que ella, así es que, pues, es la reina de la casa. Señora, ¿usted de veras se imaginó ver a este nivel a su hija? ¿Lo llegó a pensar? Bueno, por una parte sí, porque ella desde pequeña siempre fue muy dedicada. Siempre fue muy dedicada. Le puedo decir que en cuestión académica jamás me pidió mamá, siéntate conmigo porque esto no lo entiendo o esto no lo puedo. En la cuestión deportiva, pues, como ella lo ha mencionado, este es un deporte que no es tan conocido, pero que sí, nosotros siempre les hemos formado la mentalidad de que cualquier deporte que ellos practiquen lo hagan en forma seria, en forma seria y dedicada. Yo pienso que esa es la base del triunfo de ella. ¿Cómo te sientes ser la chiqueada, Vertica? La verdad, a mí no sé. Según yo digo que no, pero bueno. No, la verdad es que sí, sí es bonito compartir todas estas satisfacciones, momentos ahora sí que inolvidables en mi carrera y en mi vida, que te puedo decir que nunca me imaginé realmente vivir esto, compartirlo con mi familia, con mis hermanos. La verdad es que somos una familia muy unida. Te puedo decir que independientemente, desde chiquita, toda mi familia me acompañaba a los campeonatos juveniles mundiales, donde yo tengo el récord, incluso de ocho campeonatos consecutivos ganados. Viene ahorita mi hermano, el menor, involucrado en el racquetbol. Obviamente, todos los conocimientos que yo le pueda transmitir, pues lo voy a hacer. Somos muy unidos, la verdad, mis hermanos y yo. Nos tenemos ahora sí que una amistad muy padre, independientemente de hermanos. Obviamente, existe una que otra pelea, pero bueno, al final de cuentas, creo que los hermanos que no se peleen, pues está medio complicado, ¿verdad? Pero bueno, sí, vivo en un ambiente familiar. Es difícil haberme separado de la casa, pero pues yo, como siempre se los dije, quiero pues lograr esto, mis sueños y pues compartir. Realmente no estoy tan alejada porque los veo muy seguidos, siempre tratan de acompañarme mi mamá a los torneos del profesional, mi papá cuando puede, pues hay obviamente también responsabilidades. Pero bueno, compartir todo esto con ellos es una gran satisfacción. Oye, Paola y señora, los valores que veo a través de tu plática, los valores que te inculcaron tus papás, para ellos fue fácil que lo entendieras y para ti ha sido fácil aplicarlos. Sí, claro, la verdad es que sí. Desde chica, pues me enseñaron los valores y ahora sí que el camino que tenía que seguir, de repente ellos, pues tú sabes, uno no es perfecto y de repente, oye, Pau, te estás yendo por acá, vete por acá, pero pues creo que eso es bonito. El apoyo de la familia, el también contar con escuelas que me forjaran también una disciplina desde chica, el apoyo también de las instituciones que he tenido. Te puedo decir que también desde chica siempre hice deporte, raquetbol, natación, gimnasia, taekwondo, la verdad es que le pegue a todo el fútbol, hasta el fútbol, imagínate. Pero bueno, la verdad es que siempre combiné el raquetbol, tuve la fortuna de estar en escuelas que me abrieron las puertas en todo, que me han apoyado pues en mis sueños, de seguir siendo un atleta de alto rendimiento y combinar la escuela, pues no es fácil, la verdad. Paola, ¿qué le falta al raquetbol de México? Yo creo que nada, la verdad es que es un deporte muy completo, ahorita últimamente estamos sacando también la cara por el deporte mexicano, lo único que falta es ahora sí que un poquito más ya de las autoridades, comité olímpicos, la verdad es que no entiendo muy bien cómo está el asunto para que un deporte llegue a ser olímpico, pero yo creo que dentro de lo demás tenemos todo, tenemos instalaciones, tenemos ahora sí que en México y de primer mundo también a nivel internacional se juegan muchísimos países, Centroamérica, Sudamérica, Europa también, en el continente asiático, yo creo que lo único que falta es que lo jueguen un poquito ya más por el continente de allá de oriente, pero bueno, creo que no estamos tan lejos, pronto lo podemos lograr, de ser un deporte olímpico, aprovechando, pido a todas las autoridades es que si me pueden ayudar en este sueño que nada me gustaría más que representar a mi país con orgullo, como lo hice en estos Juegos Panamericanos, en unos Juegos Olímpicos, bueno, sería mi sueño. Fíjense que ahorita con las redes sociales que hay, un mensaje tuyo va a tener muchísimo impacto, un mensaje de Paola se va a correr en todo el mundo y van a ser millones de mensajes exigiéndole, no pidiéndole, exigiéndole a las autoridades, si ya nos dio tres medallas, si ya nos dio el orgullo de ser tiernos mexicanos de veras, porque te quiero decir, a mí me dijeron, oye, ¿no vas a ir a ver a la que lanza la jabalina en una paraguaya? ¿Para qué, güey? Si ya había a Paola Rungoria, que es lo mejor, hombre. Muchas gracias. No, la verdad es que es bonito tener ese cariño de mucha gente, como lo dices ahorita, las redes sociales son el boom, el recibir tantos apoyos, tantos mensajes de cariño, de gente que realmente no tengo el gusto de conocerlos y que aprovechando también por este medio, quiero agradecerles a todos. Me es imposible, la verdad, contestarle a tanta gente que me escribe, que me manda, pues ahora sí que mensajes de cariño, felicitaciones y apoyo, pues por los medios lo hago de una vez, agradecerles todo ese cariño que nunca me imaginé realmente tenerlo y pues invitar también a la juventud de ahora a que practiquen un deporte. Estamos en un país un poco complicado en los últimos meses, en los últimos años, pero bueno, creo que ahorita estos Juegos Panamericanos cambiaron ahora sí que la manera de ver de nuestro país, el hacer historia en estos Juegos Panamericanos, 24 medallas que era la cifra rompera, ahorita ya estamos en la 29, 30, 30 ya, si no me equivoco. Si no han dado más, el marcador sería el 30 de oro, 29 de plata, 45 de bronce, un total de 104 medallas. Se rompen las expectativas que teníamos, qué bonito y qué honor ser parte de esta delegación que hicimos historia en nuestro país, en Guadalajara, tener instalaciones de primer nivel, que yo creo que hasta en un futuro podríamos ser así, tener unos Juegos Olímpicos aquí en Guadalajara. Y yo quiero agregar y felicitarte por tu sencillez, por tener los pies en la tierra, por esos valores también a usted, señora, que la verdad es que esto es muy importante. A la altura que tú estás, Paola, y que vienen más triunfos, vendrán, digo, ya lo vemos, no por criticar a alguien más, no, tenemos a Ana Gabriela Guevara, tú conoces la historia. Hoy, por ejemplo, en estos Juegos Panamericanos, que lamentablemente es un caliciense que siento que fue muy presionado, Juan René Serrano, que no pudo, digo, que no se le dieron las condiciones, ¿qué más quisiera? Pero que esto de alguna manera, ¿cómo te preparas finalmente y cómo te vas a preparar para, como decimos vulgarmente, que no se te suba? No, la verdad es que, bueno, siempre me he caracterizado por ser una persona sencilla, creo que la humildad ante todo, no se empieza ganando, empiezas de abajo hacia arriba, ahorita que estás en mi carrera, en lo más alto, ahorita que he tenido una excelente racha en mi carrera deportiva, pues creo que la sencillez, la verdad es que siempre te digo, también influye mucho en mis papás, que ellos siempre están ahí apoyándome, yo sí quiero, la verdad, felicitar a toda la delegación mexicana que consiguió oro, plata y bronce, y los que no, la verdad es que, pues como tú lo mencionas, de repente hay días malos, de repente cualquier pequeño detalle, adversidad que se te presente, pues no influye en ti, por ejemplo, le dices la presión que tenía a Juan René, no quiere decir que porque no le haya ido bien, ya no es un ganador, realmente todo lo que consiguió ser premio nacional del deporte, la verdad es que no es fácil tener el máximo reconocimiento, pues de tu país, yo el año pasado tuve la dicha de compartirlo con él, y la verdad es que platicar con él, el ver, o sea, cómo él se preparó también para estos juegos, y no nada más él, muchos de los deportistas que no lograron su objetivo, con el simple hecho de estar portando los colores de México, no cualquiera tiene ese privilegio, la verdad es que sí los quiero felicitar, sea oro, sea plata, sea bronce, o sea lo que sea, somos un equipo, y bueno, si ellos no lo hicieron, lo hicimos nosotros, y al final de cuentas hicimos historia. Yo quiero agradecer... Las becas, las becas, Paula, como que nuestro gobierno tiene que jalar de esa bolsa que tienen grandota, para becar... Para hacer más becotas. No, mira, bendirse a Dios, por ejemplo, Paula tiene patrocinadores, pero los jovencitos que apenas están empezando, esos son a los que tenemos que becar. No, y quiero más patrocinadores, la verdad es que no es fácil, te puedo decir que... ¿Ya te quiere quitar las becas? Ya me quiere quitar las becas, ¿qué pasó, señor Mario? No, la verdad es que, pues creo que en la vida de un deportista, siempre los apoyos, pues nunca van a ser ahora sí que al tope, siempre se necesita más, y quiero agradecer a todos mis patrocinadores, a Value, a Oakley, a Racket Skins, con los que diseño mis raquetas, de hecho los pueden checar por esa página. O sea, tú haces tus propias raquetas. ¿Ya están en el mercado? Ya están en el mercado, Racket Skins. Llegaste tarde, ya se vendieron. Yo quiero agradecer la presencia de Paola Saek y de su mamá, la señora Leticia, agradecer de veras el honor que nos hacen, debo de ser muy honesto, vinieron al programa hermano de Esferas, a hacer un programa, y bueno, pedimos que nos regalaran un poco de su tiempo para Minuto 44, lo cual agradezco a la producción y agradezco a ustedes que hayan accedido y sabemos que traen su tiempo acortado por mí. Encantado, esta es su casa y esto, pero quiero agradecer la presencia, desearte lo mejor. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, yo encantada de volver aquí con ustedes, compartir todas estas alegrías de todos los mexicanos, estos triunfos con ustedes, y viene todavía la gira profesional, así que no se la pierdan. Vamos a estar muy al pendiente. Señora, muchas gracias y muchas felicidades por tener una hija tan guapa, tan bella y tan sencilla. Qué amable, muchas gracias por todo el apoyo que le han brindado. Y llévese las medallas, porque Octavio ya había ganado. Vámonos, a un corte, regresamos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. 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 ¡Gracias!